Fallece Liam Payne ex integrante de One Direction a los 31 años. Hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv. Liam Payne quien formó parte del grupo One Direction junto a Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan perdió la vida a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Fuentes oficiales han confirmado el suceso. El ex miembro de la banda que estaba en Argentina falleció este miércoles según reportes de medios locales. Su deceso fue corroborado por Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de la capital argentina, quien informó que Payne sufrió lecciones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte. Hasta el momento se desconoce si la caída fue accidental o intencional. A las 17.04 horas tiempo local recibimos una llamada del 9-11 para ser alertados de una persona que estaba en el hotel Casa Sur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida. Así lo explicó Crescenti. El músico cayó desde una altura aproximada de 13 o 14 metros. Aunque la causa precisa del fallecimiento se determinará con los resultados de la autopsia, se sabe que Payne sufrió una fractura de cráneo. Liam Payne, quien también era compositor y guitarrista de One Direction, banda que se disolvió en el 2015 tras la salida de Sayan Malik se encontraba en un hotel del barrio de Palermo al momento de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!